Están a tu lado mi amor Son tan bellos los momentos Sentir tu calor De recorrer todo tu cuerpo Al mirarme yo en tus ojos Me invaden los sentimientos Me llenas de ternura Desaparecen mis sufrimientos Nena, tienes mi amor en tus manos No me hagas sufrir, no me hagas llorar, no Nena, tienes mi amor en tus manos Si no piensas querer, si no piensas amar, dímelo Nena, tienes mi amor en tus manos No me hagas sufrir, no me hagas llorar, no Nena, tienes mi amor en tus manos Si no piensas querer, si no piensas amar, dímelo Dímelo Upa, 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 upa Es tanto mi amor por ti Que te llevo en mi pensamiento Noche, 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 día a día Eres mi bello recuerdo Tu me has enseñado Tu me has enseñado a vivir En lo falso y en lo cierto Sabes como hacerme feliz Sabes motivar mi cuerpo Nena, tienes mi amor en tus manos No me hagas sufrir, no me hagas llorar, no Nena, tienes mi amor en tus manos Si no piensas querer, si no piensas amar, dímelo Nena, tienes mi amor en tus manos No me hagas sufrir, no me hagas llorar, no Nena, tienes mi amor en tus manos Si no piensas querer, si no piensas amar, dímelo Dímelo Ángel Lucero Goza